Muchas gracias, Presidenta. Señor Presidente del Gobierno, yo creo que o me he explicado mal o usted me ha entendido mal. Cuando hablaba de que no veía bien el tono triunfalista, no me refería al remedio que ha puesto la Unión Europea a la crisis. Lo que digo es que la situación actual de pandemia y la situación socioeconómica, la crisis socioeconómica que está ocasionando, creo que no son el ambiente idóneo para celebrar nada. Sobre el remedio, bueno, yo digo, no es malo, no he venido aquí a criticarlo y no lo voy a criticar. Lo que digo es que es parcial, que es insuficiente y que no sale gratis, que tiene unas condiciones y que esas condiciones pueden generar un retroceso en derechos sociales y que por ello hay que proteger el escudo social, hay que crear un escudo social. Y como es insuficiente, le animaba además a ser audaces y a tomar medidas. Lo mencionaba usted antes de pasada. La recuperación o la salvación de la banca, 65.000 millones destinados no recuperados. Tenía un coste de 42.000 millones, si no me equivoco. Pues fíjese qué cantidad, puesta ahora en comparación con los 72.000 millones que van a venir en transferencias, lo que supondría recuperar ese dinero. ¿Por qué no se hace un esfuerzo para recuperar y exigir a la banca que devuelva eso? ¿Y por qué no un impuesto a las grandes fortunas? ¿O esa tasa COVID que se ha mencionado en algunas ocasiones? ¿O por qué no se refuerza la lucha contra la ilusión y la evasión fiscal? Y, cómo no, contra los paraísos fiscales, que ya decíamos que les gustan tanto, algunas casas reales y algunos de la pulserita y la bandera en la mascarilla. Y, a la hora de recortar, yo creo que se puede recortar, sí, pero se puede recortar en grandes infraestructuras faraónicas. Se puede también recortar, cómo no, en Casa Real, llevar un presupuesto tendente a cero, porque ya se ve que son más que autosuficientes. ¿Y usted cree que es el momento de gastarse 2.100 millones de euros en blindados para el ejército en este momento? A mí me genera dudas. Mire, sobre otro tema que ha mencionado, sobre la división de poderes. Yo creo que todos, todas, en la universidad hemos estudiado la división de poderes, a Montesquieu. La teoría está bien, pero en la práctica, que este Estado, que España, tiene un problema con la independencia de la justicia. No es que lo diga yo, es que lo dice el Consejo de Europa y lo dice la Comisión Europea en sucesivos informes año a año. Lo que es una realidad es que hay un partido, fundado por siete ministros de Franco, herederos del fraguismo, del franquismo, que se envían mensajes diciendo que controlan la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Hay un problema de independencia judicial, no en todos y todas las magistradas, obviamente, pero que en los grandes tribunales y en los tribunales de excepción de este país hay un problema, es obvio. ¿Que hay un problema también de cloacas del Estado? A ver, señor Sánchez, usted sabe que el discurso, discurso no, el pino de investidura se celebró la víspera de Reyes en Navidades por alguna razón. ¿Había prisa? No. ¿Había una serie de presiones y de movimientos en algunos sectores del Estado para que no saliera adelante esa investidura? Obviamente. Y la diferencia es que informes policiales falsos yo creo que los ha habido siempre. Ahora bien, lo que es nuevo, lo que es novedoso, es que hay informes policiales contra el gobierno, contra el partido del gobierno. Bueno, eso sí me sorprende. Y esas cloacas del Estado que existen, que existen a día de hoy, han tenido siempre como objetivo el independentismo y el soberanismo. Siempre y han utilizado cualquier arma, dentro de la excepcionalidad legal y fuera de ella. Lo que sorprende es que ahora también tienen como objetivo a su gobierno. Por eso, esto de la moción de censura, yo creo que le hacen un favor, sinceramente le hacen un favor, porque no va a salir. Pero cuídese de esos idus del Estado que los tiene dentro, porque es así. Reclamaba un representante de una fuerza nacionalista española, chauvinista, que qué quería ha habido con el tema de Cataluña. Pues queremos, obviamente, que vuelva la política lo que nunca debió salir de la política. Nunca debió salir un conflicto político de un problema político y debe quedarse en la política, no en la judicialización. ¿Y qué hace? Que esos sectores prefieran tener presos políticos en un Estado de la Unión Europea en pleno siglo XXI. Y sobre el centralismo, pues qué decirle. Pedía ejemplos. Yo creo que el mismo estado de alarma, con medidas recentralizadoras y la militarización, son un mero ejemplo. Pero si no le parece suficiente, es que ley a ley hay una invasión, una laminación competencial. Por cierto, de estatutos como el de Garninca y el amejoramiento del Foro Navarro, que es que 40 años después siguen incumplidos. Estatuto de Garninca, más de 30 competencias sin transferir. Más de 25 en Navarra, con el amejoramiento del Foro. Y sobre la bilateralidad lo ha dicho otro portavoz. La bilateralidad debe ser de tú a tú. No debe haber una imposición y no debe obligarse a aceptar unas medidas draconianas. Y para acabar, decirle que tiene que elegir recortes por arriba o recortes por abajo. Si son por arriba, ya le he dicho antes que nos tendrá la dosis. Si son por abajo, vaya a buscar a la geometría variable, que seguro que la apoyan. Y sin más, pues desearles a usted y a todos buen verano, los que puedan, y salud sobre todo. Muchas gracias. Gracias, señor Iñarritu. Gracias. 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 Gracias.